Me da la sensación a mí que cualquier equipo de la Liga 1 se fijaría en Valera. O sea, teniendo a Valera libre, era un poco lo que nosotros hablábamos de Zambrano y de Cueva, teniendo a Valera libre me parece que es atractivo para cualquier equipo de la Liga 1, sea universitario, sea alianza, sea cristal, no importa, es un delantero que mal o bien hoy es de selección y que cuando estuvo aquí en el torneo rindió, rindió con camiseta universitario y rindió con camiseta de Acuabamba. Tu foto de perfil, tienes unos lentes negros con blusa blanca. ¿En qué perfil de qué? Porque tengo muchas cuentas. En el Twitter. Ah, sí, creo que sí, a ver, voy a ver, porque no me acuerdo. Carlos Zambrano, todos a las redes sociales. Sí, sí, soy yo, soy yo. De Milena Merino, arroba Milena Merino, hincha de Alianza. Carlos Zambrano sería presentado el domingo en la tarde blanca y azul como refuerzo de Alianza Lima. ¡Y dos ojitos!